Tengo ganas de conocerte porque tengo mucha curiosidad por saber cómo es la vida de verdad de una influencer de verdad. Entonces, claro, y tú tienes, has llegado a un millón seiscientos mil seguidores, que lo acabo de mirar. Sí, la puja del hormiguero ha llegado a seiscientos mil. Y que, bueno, tienes unas publicaciones con una media de un millón de seguidores, que es un disparate, con lo cual tienes tu propio medio de comunicación. Me ven unas setecientas mil personas al día. Todo lo que digo. Todo lo que dices. Todo lo que digo, entonces... ¿Y no te dan ganas de... Estoy más cómoda en mi Instagram que aquí, claro, yo puedo borrar ahí lo que no me guste. Aquí es directo. Aquí no, estamos en directo, faltan tres minutos para las diez. Y a ver cómo vamos, de nervios. Y no estoy exagerando, ¿eh? Oye, María, ¿en qué momento te diste cuenta de que podías vivir de las redes? Pues yo creo que cuando empiezan a contactarte las marcas y te proponen pagarte. Y dices, pero ¿cómo es posible que me vayan a...? Hostia, o sea, pero cuéntame la llamada, es que no me imagino. O sea, de repente te llamaba... No, era un name hace cinco años. Pues, oye, María, ¿te interesaría ponerte esta camiseta? Tenemos 200 euros para darte. Y dices, un momento, me están pagando, me están ofreciendo dinero, con lo cual ganan dinero si yo recomiendo esta camiseta. O sea, entonces ya es ahí cuando te das cuenta que necesitas un equipo que te haga una estructura en torno a tu imagen. No me digas, o sea, porque, claro, yo he pensado que lo hacías todo tú sola, ¿no? Que yo esté aquí no es casualidad. O sea, hay un gran, muy gran equipo detrás que me ayuda con todo. O sea, desde un manager, desde un asesor, o sea, un fotógrafo, un videógrafo, o sea, de todo. Pero ¿cuánta gente tienes tú? Son los sabandeños. No, es mucha gente, te prometo que es mucha gente. ¿Cuánta gente tienes en equipo? Pues, a lo mejor somos una media de 16 personas. ¡Al lola! Sí, 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 o sea, es que... En el Rey León no hay tantos. Estas son las hormigas, que hablan por todas partes. Está por ahí. No, somos muchos. Es que esto es una profesión real, aunque la gente no lo crea. Claro, es una profesión real y desconocida. Es muy atractiva y muy llamativa y todo es muy divertido, pero detrás generas empleo. O sea, siendo fluyente generas bastante empleo. Tenemos un día en tu vida, o sea, te levantas y tienes que generar contenido... Tienes que generar contenido obligatoriamente. Porque encima los seguidores esperan eso de ti y tu comunidad. Y encima también te apetece. O sea, yo incluso en mis días malos, es verdad que a lo mejor en un día muy malo puedes desconectar, pero incluso en mis días malos me apoyo en mis seguidores. Y si momentos que han sido más delicados y me he apoyado en ellos, yo me he sentido mejor. Entonces, pues bueno, creas contenido siempre, 24 horas y no hay descanso. Pero claro, es que esta pregunta me la hacen también a mí. Si no se te ocurre nada... Pues pones fotos de inspiración, no sé, o sea, algo se te tiene que ocurrir. No puedes no aparecer en las redes, porque al final es un trabajo, es como si tú no apareces aquí un día. Claro, no, no, no. No puedes. O sea, tienes que aparecer por narices. Tienes que hacerlo. Bueno, déjame que haga una pausa muy cortita, porque tengo muchas preguntas.